Mi sueño prohibido Mayor ilusión Sé bien que la muerte me condena Pero yo no lo puedo evitar Y corre sangre en mis venas Y el aire se me va cada vez que estás cerca He llegado tarde a tu corazón Entrego su llave a alguien que vino antes que yo Y a pesar de saber que he llegado tarde a tu vida No me voy a marchar sin decirte que eres Eres mucho más de lo que yo llegué a soñar Eres una rosa que jamás puedo encontrar Una joya hermosa que solo puedo admirar El fruto prohibido que jamás he de probar Eres la distancia que yo quiero caminar La fragancia que yo necesito respirar El sueño del que nunca me quisiera despertar Prisión en la que yo renunciaré a mi libertad Eres mi estrella fugaz Eres mi estrella fugaz He llegado tarde a tu corazón Entrego su llave a alguien que vino antes que yo Eres mi estrella fugaz Y a pesar de saber que he llegado tarde a tu vida No me voy a marchar sin decirte que eres Eres, eres mucho más de lo que yo llegué a soñar Eres una rosa que jamás puedo encontrar Una joya hermosa que solo puedo admirar El fruto prohibido que jamás he de probar Eres la distancia que yo quiero caminar La fragancia que yo necesito respirar El sueño del que nunca me quisiera despertar Prisión en la que yo renunciaré a mi libertad Eres mi estrella fugaz El sueño del que nunca me quisiera despertar ¡Gracias! ¡Gracias!